Tras el incremento de robos y actos delictivos, se está reforzando la seguridad a través de nuevas tecnologías. La empresa Hunter, con una inversión de más de medio millón de dólares, hace pocos días inauguró un espacio equipado con innovaciones que da monitoreo y rastreo satelital. El centro de monitoreo unifica tecnologías que ya teníamos, como era radiofrecuencia, satelital y celular, con tecnología GPS y el software, que eso sí es nuevo, con análisis predictivo e inteligencia artificial, para poder saber un poquito con anterioridad, poder saber lo que puede estar pasando con la carga, lo que podría estar sucediendo más adelante con el tráfico, para un poco poder avisar a nuestros clientes, sobre todo corporativos en este caso, las mejores rutas o por dónde no deberían transitar o por dónde sí lo deberían hacer. Para la región, para América Latina, incluso Centroamérica, nosotros somos una compañía que tenemos 28 años en el mercado, que nos hemos esforzado por ser pioneros y líderes en la tecnología del mercado en el que estamos presentes. El personal de Hunter mantendrá una vigilancia permanente, 24 horas del día, 7 días a la semana, y responderá a las alertas de robos de las unidades que cuenten con el dispositivo activo de la empresa. Además, también incursionan en la seguridad a buques. El sistema de los barcos es completamente satelital, porque ahí sí no puede haber ningún contacto con la tierra. No sé si lo puedan distinguir acá, al fondo. Esos son, es cada punto rojo, punto verde, son vehículos, son barcos pesqueros o barcos, básicamente pesqueros, que están repartidos en todo el mundo. Tenemos hasta cerca de las costas de Hawái, que llega la flota pesquera ecuatoriana, y podemos ubicarlos en tiempo real. Somos el mayor proveedor de barcos del servicio satelital del país. El nuevo centro de control cuenta con la mejor infraestructura, un software de analítica predictiva e inteligencia artificial, equipos tecnológicos actualizados. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.